¡Suscríbete al canal! 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 Pablo también. Pablo era un personaje muy controversial. Pero claro. Tremendo. Donde quiera que llegaba, él ocasionaba una controversia tremenda. Pero por ser tan controversial lo querían matarlo, tenía que andar huyendo. Sí, pero yo creo que a donde le fue la mano Pedro, yo creo que el padre de la controversia. No, no, no. Pedro era fácil. Pedro era el papá. Eso me peló por un manchete. Le llevó una oreja a uno y estaba ahí siempre. Y tú, que se yo, ¿qué es esto? Totalmente sabiduría. Súper controversial. Óyeme. Y es como yo digo, señor, a veces por eso quisimos traer este tema porque a veces creemos que la iglesia es tan sana que no hay controversia. Al contrario, aclaración, ¿eh? La iglesia es donde más controversia hay. Claro que sí. Y tú sabes lo que más me molesta y como que hasta me preocupa, que hay muchos líderes dentro de la iglesia y muchos pastores y muchos obispos que creen que ay, no, en la iglesia no hay controversia. Que la falta de controversia, bendición. Ajá, y que la falta de controversia entonces por eso estamos hoy en día como decíamos antes como decía Neti ahorita detrás de cámara que por eso la iglesia en los últimos diez años ha estado tan apagada porque no ha habido. No quiere ser controversial. No quiere ser controversial. O sea, tenemos un miedo de que no podemos que queremos señores y lo voy a decir aquí esto no es nada político pero lo voy a decir aquí en público y que lo sepa el mundo entero que lo sepan todos los pastores y yo y yo cuidado que tiene uno al lado fácilmente viene disciplina de acá para allá No, espérense lo que pasa es que yo estoy yo soy una de las que digo mira hasta donde he llegado la yo podría decir y no me vayan a juzgar bueno, si me juzgan, amén pero hasta la doble moral dentro de nosotros los cristianos miren hasta donde muy bien no hacemos bulla para los asuntos de los LGTBI ya no o sea eso eso no hay que eso y nos paramos con Falcanta ok eso está hacemos bulla con las tres causales estoy de acuerdo pero cuando había la marcha verde todo el mundo sabe aquí en República Dominicana se levantó un movimiento llamado la marcha verde que era en contra de la corrupción en nuestro país ahí no estamos ahí no estamos al contrario si un hermano yo llegué a saber de personas que estaban por ir a la marcha que porque era domingo los pastores le decían que no que no fueran entonces yo fui una de las que dije no la iglesia hay que cerrarlas y que las iglesias deberían de apoyar ese tipo porque entonces ahí es cuando y fuimos cuestionados claro o sea ahí fue cuando la gente los del mundo decían pero venga que entonces las iglesias nada más quieren venir a hablar entonces por falta de controversia mira ese punto es interesante pero también me hace ir a la Biblia Pablo también pues tuvo que enfrentar a Gálata el pueblo de Gálata y prácticamente enfrentarlo de una manera tan tremenda porque le dijo mira si la iglesia no 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 le dijo insensato si la iglesia no entra en confrontación con la santa sana doctrina estamos perdiendo eso es verdad Pablo lo avasalló y habló de esto porque realmente como dice Alejandra es importante saber que la iglesia no se puede quedar hoy no detrás por miedo de que la iglesia la vean porque la iglesia realmente siempre tiene que confrontar los mal hechos los mal hechos y salir al frente siempre levantando la sana doctrina porque hoy en día que estamos hoy en día con esto que está pasando la iglesia y pastores que estamos ahora mismo avasallando un grupo de muchachos en las redes y situaciones que están pasando porque tenemos que cuidar la sana doctrina y de hecho yo me atrevo a decir que uno de los grandes problemas que tenemos como congregación y como pueblo de Dios es que no queremos ser controversial y le voy a dar tres ejemplos de que la controversia trae cambios José con su controversia cambió la mentalidad de Dios y eres los poderes políticos no eres del templo y eres metido en los poderes políticos buscando controversia porque es neti espérate porque no eres de allá atrás que lo vamos a lograr que es bueno que es metiéndolo alante que es bueno que tocaste eso porque hay muchos cristianos que dicen que los cristianos pueden estar en política ¿quién le dijo que no? ay muchachos vea y obsérvenme por eso que estamos como estamos hoy en día número dos Daniel buscó controversia eso es así y por su controversia fue que Nabucodonosor llegó a cambiar su perspectiva totalmente porque si no Sadrath, Mesat y Abednego también fueron controversiales así es porque el hecho de pararse y decirle nosotros no nos vamos a apostar no nos vamos a rodillar y no nos vamos a entrar y aun si Dios no nos salve como quiera o no nos vamos a apostar eso es el controversial número tres número tres Jesús fue controversial oye me lo quitaste ya el hombre más controversial yo puedo decir después de Pablo es Jesucristo el papá de las controversias oigan Jesucristo se deparaba a los farisos y le confrontaba controversialmente y cuando ellos quisieron una de las controversias que más grande fue ¿a quién debemos de dar los impuestos? Jesucristo se para y le dice oh ¿qué cara ven aquí? présteme una morejada literal es como ¿qué cara estuve aquí? dale al César lo del César no cuando querían encajonarlo encerronarlo agarró compadre y se sentó cuando querían con los casos se sentó y escribió ahí todo el mundo leyendo y todo el mundo se depalpa porque realmente el maestro fue el ejemplo de la controversia pero entonces señores miren para bien miren que exacto miren que bueno que estamos tocando lo bíblico para que la gente entienda que lo que estamos hablando aquí no es de Google que Google dice que la controversia es una discusión entre dos personas lo dice aquí se lea aquí se estudia eso es así señores eso es para que ustedes vean que no es hablando por hablar que estamos es que bíblicamente hubieron muchísimas personas tenemos a Débora tenemos o sea una mujer super controversial la Biblia está llena de controversia la Biblia es controversia no entiendo porque la iglesia no rehuye a la controversia porque todavía la iglesia cristiana está siendo perseguida por controversia porque nosotros vamos en contra de muchas cosas entonces ahí yo vengo pero ahora que tocamos esto bíblicamente en el mundo cristiano la controversia se está usando en algunos cantantes en algunos incluso ministros se está utilizando de forma malintencionada porque la controversia que nosotros estamos hablando es una controversia sana y buena y al contrario hasta para crecimiento de cuidado que busca destapar algo que busca limpiar que busca limpiar entonces ya yo voy ya te leí entiendes tú que el el área cristiana está tomando esta controversia para asimilarse al mundo muy mundana muy mundana tenemos incluso raperos que se están tirando entre sí eso iba a decir ¿quién dijo Willy y Ariel? vamos a hablar claro con nombre nos vamos a encondir recientemente hubo una controversia muy grande hubieron dos controversias la primera la primera fueron de dos raperos inconversos que hicieron una controversia y que me dolió bastante a tal punto que muchos cristianos influencen y que también yo soy este yo soy aquel esto fue increíble una mundalidad señores salvaron que no está la disciplina al pecho por el fobic ya lo saben entonces también hubo esta controversia entre estos dos artistas cristianos como lo son Redimido y Ariel Kelly pero se ha tomado de una manera mala la controversia que nosotros nos referimos no es esa no porque entonces ya no estamos asimilando las cosas del mundo yo entiendo que esas dos personas deben sentarse conversar pero saben ustedes que realmente fue la controversia déjame decirte algo estos muchachos es bueno que lo sepan a Willy a Willy yo lo conozco desde sus inicios y a Ariel Kelly también reconocemos son muchachitos que vienen desde abajo yo le he bendecido le he llevado donde están los dos súper talentosos pero creo que esto viene de un manejo una entrevista que le hacen a Ariel en un programa local y él hace algunas expresiones algunos términos donde bueno trae ciertos dice algunas palabras donde prácticamente se da su bombo enfrenta y dice que él rapea más que Willy el entrevistador lo lleva ahí prácticamente claro pero esto se da que entonces viene la respuesta de Willy ahí él involucra algunos que yo no voy a grabar contigo que tú tienes aceite pero a mí lo que me da es como que eso se da como justo en ese término que tú dices de estos dos artistas de inconversos que está como esa ola ese medio se vio como muy mal sano para dos muchachitos cristianos y bueno los dos porque ambos los admiramos bastante los dos son buenísimos entraron en una controversia que no es realmente sana no debió de llegar ahí a tal punto de que porque porque hay muchas personas del mundo que lo ven a ustedes y que pueden venir a Cristo a través de ustedes y viendo esta situación dice yo siempre he dicho que el pueblo cristiano debe de cuidar las redes sociales por lo siguiente es que todo el tucere de nada más no tiene cristiano y hay cosas que yo no debo de publicarla aunque se vean bien se deben de manejar por detrás de la cortina definitivamente estos muchachos yo creo que lamentablemente se dejaron llevar y también dentro también yo le voy a decir algo no hay cosa más mala que una boca sinzañosa hay mucha gente detrás de eso buscando sonido haciendo comentarios que tal vez y él no dijo diciendo malversando cosas yo llegué hasta pensar no puede ser que ahorita vienen que estos mediantes como que crearon esta controversia para sonido venir y que con una producción y me di con un streaming y digo wow pero esto no puede ser yo no lo creo porque ambos yo sé que son cristianos tal vez fue una mala malinterpretación pero prácticamente se convirtió en una tiradera yo tu abrí las redes y Willy es es controversial de por sí esa es su naturaleza y obvio controversias buenas porque tú lees sus canciones y son canciones controversales muy buenas a tal punto que él no tiene que mencionar al artista para que ese mismo artista tenga que salir hablando y decir ¿por qué tú me tiraste? exacto él confronta en que hay cristianos que ya Dios lo ha llevado a unos niveles que deben de ser cuidadosos sí porque esta red y esta oportunidad que Dios nos da es para bendecir para llevar una palabra claro que si hay algún tipo de cosa hacerlo detrás de cámara sí manejarlo detrás de cortina ya se convierte como en un chisme y no realmente una controversia de algo sano y fue lo que ellos dieron a entender aunque vi luego los resultados que cada quien uno lo invitó a un live el otro dijo ya no lo quiero ya no como reto yo creo que ahí los pastores deben de entrar a mediar los pastores de esos muchachos pero los dos son buenos los dos son buenísimos ahora bien aquí entre nosotros y vamos a hablar claro ok viene lo picante del tema cuál es más fuerte entre Willy o Ariel vamos a hablar vamos a hablar esto tú no has conlloversia ay Dios mío yo crecí escuchando a Redimido desde pequeña en mis inicios 14, 13 años crecí y sobre todo es uno de los artistas que más consumo pero la realidad es cierta ¿con quién te vas a hablar claro esto es un programa bien Ariel Roque claro no ha tenido tal vez las mismas oportunidades dejo las mismas oportunidades que Willy y no es que estamos por decir que Ariel es bueno no estoy diciendo que Willy es malo ok pero Ariel rompe lírica tremendo oye lo que te voy a decir los dos manejan dos estilos diferentes pero yo me voy contigo yo me voy contigo Ariel es muy fuerte muy fuerte demasiado yo estuve en campaña donde te quiero y te respeto te presenté porque yo presenté a Willy ¿cómo? y cuando Willy era del patio yo lo presenté ¿cómo? señores y señores redimidos el cuare y racatacataca riquitaca 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 y Raffi Mendy lo asustó y Raffi Mendy la gente lloraba esto tremendo por la controversia definitivamente Alejandra resuelve esta controversia no, no, no esta controversia está demasiado si ustedes están esperando si ustedes están esperando que yo voy a votar se fue el programa te metimos al Diego como tú te has venido no, somos tres ya ustedes van a votar hay un voto a verlo oculto es el mismo pero tenía que decir que para ti es mejor es que yo no soy de esa generación ¿qué no? yo no soy de esa generación Alejandra es clásica miren no, realmente a mí me encantan los dos honestamente es que como te digo mira a Ariel Kelly yo lo conocí estando chiquita incluso Ariel Kelly llegó a ir a Santiago a dormir en la casa de mi abuela son del patio o sea bien y me encantan sus canciones como es la canción que él tiene el secuestro el atraco muy duro eso no es que no muy duro pero honestamente yo entiendo que los dos tienen dos estilos totalmente diferentes únicos los dos me encanta Ariel Kelly sus letras o sea tú te sientas y tú dices que no es que son demasiado duras pero a mí pero ya si no no ya 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 el mejor aquí no podemos con botella no definitivamente es un tema muy serio estamos llamando a la iglesia hoy en día de que la iglesia tiene que tomar su rol de ser controversial no podemos estar con miedo que cuando ven si estamos viendo algo que va a afectar la sana doctrina que podemos tenemos que salir al frente definitivamente la iglesia tiene que salir definitivamente al frente así es ya para cerrar queremos decirle a todos esos jóvenes que se encuentran a través de nuestras pantallas que uno de los beneficios de ser joven es ser eso controversial defender los principios por lo que yo creo y defenderlo contra aquellos que quieren atacar mis principios y mis valores si la juventud no es controversial entonces no suceden los grandes cambios señores el tiempo apremia es corto lo que nos dan aquí y hemos llegado al final de este segmento recuerden suscribirse a nuestro canal denle a la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones de los nuevos videos que traemos semanalmente yo tengo mi swing y tengo mi ciencia por eso soy de excelencia yo tengo mi swing y tengo paciencia y por eso soy de excelencia que Willy de Keddy que Ariel yo soy el delegado en Cuerzo y la paja me cojan y la paja y la paja y la paja mientras yo me cojan